La caña es uno de los monocultivos más grandes de Nicaragua. Para cosecharla hay que cortarla, y muchos hombres han encontrado en esta actividad ingresos económicos, pero están muriendo. En el Pacífico de Nicaragua, desde Chinandega hasta Rivas, la insuficiencia renal crónica cobra la vida de hombres cortadores de cañas de azúcar. En la zona conocida como el Valle de Menier, en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada, hay varias comunidades en donde los hombres están muriendo porque sus riñones dejan de funcionar, y otros están condenados a realizarse hemodiálisis para tratar de alargar sus vidas. Este es el precio de trabajar en el corte de caña. Nandaime es un municipio agrícola que queda al sur de Nicaragua. La zona del Valle de Menier está conformada por varias comunidades. El Valle de Menier creó su fama por la producción de cacao que tuvo su auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre los años 60 y 70, el monocultivo de la caña llegó a esta zona y ahí permaneció hasta inicios de los 2000. Para esa fecha, el ingenio en donde se procesaba la caña quebró. Los cañaverales y el ingenio se fueron, pero quedaron los fallecidos y enfermos de IRC. La comunidad medina es una de las que conforma el valle. Aquí en cada cuadra hay un hombre enfermo de los riñones o se encuentra una casa en donde alguien murió por insuficiencia renal crónica. Jairo Antonio Jiménez, de 42 años, es habitante de Medina. Trabajó en el ingenio Javier Guerra, un ingenio que estaba cerca de la comunidad, pero desapareció en el 2001 y ahora tiene dañado su riñón derecho. Los médicos no han confirmado que tenga insuficiencia renal crónica. Él ha visto morir a 10 familiares por enfermedad en los riñones en los últimos 20 años. Tres médicos me han dicho que es bajones de potasio porque vienen de lo mismo, de la insuficiencia renal crónica, pero todavía hay duda de que yo todavía sea crónico. Hay una doctora que me dijo que es probable que sea crónico y lo que a mí me afecta bastante, bastante ahorita. Son unos bajones de potasio. Se me baja el potasio. Si yo trabajo duro y sudo, entonces se me baja el potasio. En uno de mis riñones salió el ultrasonido. Ya tengo una mancha blanca. No le he dado sedimiento lo mismo por falta de dinero y también porque no tengo un seguro. ¿Ya no trabajas en caña? No, no estoy trabajando en caña. Estuve de guarda, pero el tempero también me afectó y se me bajó también el potasio hace como tres meses. ¿Y de hace cuánto dejaste este trabajo? El trabajo de la caña lo dejé en el 2020, cuando estaba en la plena pandemia porque ya no podíamos viajar a Costa Rica. La doctora que me miró de último me dijo que sí, que ya no, o sea, que va a avanzar. Esa mancha que sale en el riñón derecho es una infección fuerte. Entonces ella me dice cuídese, pero de todas maneras va a seguir. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar en cañaverales? Desde pequeñito, de los 11 años, me llevaban ya a un surco, un surco que llevaba de caña. Y así me enseñaron. Ya a los 11, 12, 13, 14 y 15 años. Y ahí para allá, ya 17 años, ya viajaba a Costa Rica, o sea, ya al mismo trabajo. De 18 igual. Y hasta los 21 años que ingresé al ejército, como año y medio, salí del ejército y volví a lo mismo, al mismo trabajo. El primero que le afectó cuando yo estaba más pequeñito y todavía pensábamos, no sabíamos lo peligroso que era este trabajo. Este es un tío mío, se llama el Santo, Santo Jiménez. Vive como a unos 500 metros aquí, a la derecha, vivía. Después murió otro, un primo mío, a los 33 años, también igual. Entonces fue cuando nosotros empezamos a asustarlos por eso, porque si ellos iban a los médicos, el seguro también nos hizo cargo. Recientemente, algún familiar tuyo ha muerto. Sí, hace menos de tres meses, dos meses y medio, Francisco Jiménez. ¿Quién era él? Él trabajó en esta misma empresa también en su juventud. Tenía 51 años. ¿Era tu tío? Era primo. Ahí vivían dos de tus primos que murieron. Sí. Es decir, la trayectoria solo en esta partecita, de esta casa a esa vuelta, hay uno, dos, tres, cuatro. Cinco muertos. De esta casa a esa vuelta, cinco muertos de mi familia. Tío, un tío y los demás primos. Miento. Dos tíos, uno aquí, el otro allá, y dos primos. Y los otros, pues, son familia también. En Medina y otras comunidades, no existe un registro de muertos y enfermos por insuficiencia renal crónica. Los únicos datos verificables de esta problemática son los testimonios de las familias. Janet Dávila es la mamá de Jairo, y ella perdió a su pareja por la misma enfermedad. Además, dos de sus hijos tienen problemas en los riñones. ¿Quién es ese señor que está en la foto? Mi esposo. ¿Y él murió? Sí, murió el 18 de abril, de mayo, perdón. 18 de mayo de 2012. ¿Por qué murió? En insuficiencia renal crónica de los riñones. ¿Y de qué trabajaba él? En la caña, riega de caña, y chapia de la caña. ¿Aquí en esta comunidad y en el resto de las comunidades hay mucha gente con esta enfermedad? Bastante. Hay bastante. Aquí en Acalegra, en el Valle, en Medina, dos. ¿Usted no tiene nada? No, por gracia de Dios. ¿Sólo son los hombres, entonces? Más en la mayoría de los hombres, mujeres no hay acá con eso. Además de su esposo, ¿hay algún otro familiar que haya fallecido por esta enfermedad? Sí, sobrinos, primos. Y por aquí nomás está una viuda también que se fue el joven también. A los 43 se fue, Gilito. Y él se fue a los 47. ¿Su esposo? Sí. ¿Joven? Sí. Entonces, aquí en la Casa Blanca, que está a mi espalda, allí murió un primo mío de 43 años. Y en la otra casita que sigue, la casita pequeñita, la en medio, allí murió mi tío. Él me crió hasta los 11 años, pues me crié como mamá. Y allá, más en la otra, ya se puede enfocar. Allí tiene como 5 años que murió otro señor, que es el esposo, era el esposo de mi tía. ¿Todo por...? Por lo mismo, todo por lo mismo. Insuficiencia renal crónica, causada por lo mismo. ¿Todos trabajaban en la caña también? Todos, sí. Los cañaverales cerca de Medina y otras comunidades del Valle de Menier han pertenecido a diferentes dueños. En un inicio, fueron propiedad de la compañía agrícola McGregor. Pero en 1979, tras la revolución, el ingenio fue confiscado. En 1990, nuevamente pasó a manos de empresarios. Y finalmente, a principios del nuevo milenio, el ingenio quebró. Muchos de los trabajadores fueron a cortar caña a Costa Rica, o los cañaverales de Rivas, al sur. Actualmente, muchos hombres de estas comunidades continúan trabajando en los cañaverales de Rivas, propiedad de la empresa Compañía Azucarera del Sur, Cazur. En las comunidades, hay hombres de entre 25 a 45 años que necesitan hacerse hemodiálisis, porque sus riñones han dejado de funcionar. Cuando reciben el diagnóstico de daño renal, dejan de trabajar en el corte de caña. Manuel Antonio Flores tiene 38 años, vive en la comunidad La Calera, en el municipio de Santa Teresa, Carazos, cerca de Medina. Él tiene IRC y se hace hemodiálisis. Trabajó desde los 15 años en el corte de caña. Una parte la trabajó en el ingenio Javier Guerra y la otra en Cazur. Los 30 años, digamos, que me identificaron esta enfermedad, ¿verdad? Pues yo, este, mucho tiempo, ¿verdad? Yo corté caña el ingenio de Cazur, cuando él era ingenio viejo aquí en el... también Javier Guerra, aquí nomásito, este, yo corté caña y estaba chaval, cuando yo comencé a cortar caña, pues, y después de eso, comencé a cortar caña el ingenio Cazur. Le corté caña el Cazur. Allí donde me fregué mi riñón, le digo yo, porque en el momento de que yo trabajaba, por, tal vez por avanzar en el trabajo, tal vez por, por no quedarme de los otros, yo, este, no bebía agua, no me venía a comer un bocado de comida, dejaba el bolso largo y la pichinga de agua largo y no venía, este, a, a beberme después un trago de agua, tal vez estaba muriendo, me deseé angustiado y por avanzar, por no quedarme la otra persona, yo siempre seguía, pues, trabajando, verdad, y sucedió que después, a los ocho años que me detectan esto, mira que tenía insuficiencia renal, se me comenzaron a hinchar los pies, ya no era el mismo, menos, menos, este, capacidad tenía en mi cuerpo y, y al fin de que llegué, que me hicieron ese hemodiálisis, pues, hace como seis meses me lo hicieron, verdad, ese hemodiálisis, y aquí está otro, y en la esquina, y a la orillita está otro, otro varón allí, que estaba con eso mismo, y vamos para allá de vuelta, y en otros lugares, pues, aquí no me acepto también este, en otro barrio, también hay varios con esa enfermedad, sí, hay varios, y es tuve una situación dura, pues, un trasplante de riñón es lo que lo puede salvar a uno, por lo menos dicen que le ponga un riñón, por lo menos a uno, un familiar quedó ni un riñón, pues, pero nadie, tal vez un familiar lo va a hacer, porque es un proceso riesgoso, ya nosotros, pues, los riñones, ya no los trabajan ahí, solo que el ataque, lo que lo tiene vivo en este momento, pues, Dios que es grande, verdad, y las máquinas que hace su trabajo, pues, porque si no fuera por esa máquina, nosotros ya no estuviéramos, ya no sigue trabajando, no, ya no, ya no, ya no, que voy a trabajar así, si al ratito que yo camino, me canso, al ratito que yo estoy en la casa, la presión se me altera, y un poco de cosas, pues, de verdad, es duro ese proceso, para mí es duro. José Andrés López, de 43 años, es otro ex trabajador de la caña que tiene problemas renales y necesita hemodiálisis. Trabajamos de 6 a 6, trabajamos, bebía agua bastante también, pero, oye. ¿Le daban suero? Sí, lo daban suero, sí, suero, daban un rato de receso. Yo digo que es el veneno que le echan a los químicos de la caña. ¿Usted sabe qué es lo que le echan a la caña? No, no, no sé, realmente es lo que, eso es lo que, como en el avión, lo que hacen esa química son otros. ¿Nunca supo entonces con qué tuvo usted contacto? No, no. Yo lo que único, pues, que sabía que cuando yo estaba, me andábamos cortando, como yo usaba mangas, era mangas que era de vigor, se ponían amarillas, y me sentía entumida en las lenguas, en los labios, era el veneno. ¿Qué tan cierta será la sospecha de este ex cortador de caña de que los químicos que se utilizan en la producción de caña de azúcar estén relacionados con la aparición de la insuficiencia renal crónica? Un cortador de caña de la comunidad medina nos aseguró bajo anonimato que la empresa Casur utiliza glifosato y metzulfurum metil, dos potentes herbicidas. En el caso del glifosato, algunos países han prohibido su uso por sospecha de ser cancerígeno, mientras que para el metzulfurum metil no hay ninguna restricción. El cortador de caña nos explicó que ambos químicos son aplicados a la caña antes de que sea cortada con el objetivo de acelerar el proceso de maduración. Onda Local intentó obtener declaraciones de la empresa Casur sobre este tema. Dijeron que nos llamarían, pero hasta la publicación de este reportaje seguimos esperando. Sin embargo, consultamos a Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, una organización que aglutina a los cuatro ingenios de Nicaragua, entre ellos Casur, sobre la relación entre los agroquímicos y la insuficiencia renal crónica, y esto fue lo que respondió. No hay ninguna relación. El grifo rato se usa como madurante, entonces es muy baja, es un hierbicida que se usa para frijoles, para arroz, para maíz, para café, para hortaliza, para vegetales. Es un hierbicida, se llama de banda verde, que lo puedes comprar en cualquier supermercado, inclusive aquí o en Estados Unidos, en Europa. El grifo rato es el rato, porque se conoce, es un hierbicida, se usa de bajo volumen, porque es bueno que quieren quemar la planta. Se usa como madurante, solo para estresar la planta. Y es un madurante, hierbicida de banda verde, fue autorizado por el gobierno, y por todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué usted asegura que no tiene nada que ver esto? Porque los estudios científicos dicen que el rato, el liposato no tiene absolutamente ningún relación con esto. En Nicaragua hay otras zonas de producción de caña en América. No hay una conclusión del por qué muchas personas desarrollan insuficiencia renal crónica. Los nefrólogos afirman que son varias las causas, entre estas los agroquímicos, la deshidratación y la contaminación del agua. Pero en Medina y otras comunidades del Valle de Menier, en Nandaime, están claros de que, entras a cortar caña sano, y salís enfermo. Gracias. 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 Gracias.